La tristeza me ha dado, hace un tiempo ya, pero parece que hay que seguir cantando y diciendo algunas cosas para que tomemos conciencia desde el corazón primero, antes que desde la razón. Por sentirme parte de tu tiempo, por llevarte conmigo en mi guitarra, quiero expresarte este sentimiento, el llanto del monte que me desgalla. Cruje en la rama de tus arboledas, sangra tu sangre por la destroncada y mi voz y mi alma se hacen grito, que es la voz de mi tierra amada. Montiel, Montiel, acá en el norte de Entre Ríos, donde el Valeruay hizo su unidad, donde el sorzal de trinos cadenciosos despierta el polvo atado de Uruguay, donde el chañarán de primavera, con su arisca flor, Montiel, Montiel, colorado de cardenales, que avienta el federal de Guadalajara. Montiel, de noches serenateras, la luna se recuerda en tus lomadas y el chamamé de federal levanta por maneras y le prenda el pecho al llanto de una vaina. Montiel, Montiel, del misterio de tus montes, Montiel, que aprendí a desandar en las tropas, Montiel, Montiel, de los piguelos engrillados, de las ranzas de coraje y desatreadas, Montiel, de mis ensueños galopeados, Montiel, de mis abuelos que hoy me llaman, Montiel, de dónde soy y a dónde vuelvo, cada vez que mi vista se enturbiara y donde quisiera dormir cuando el supremo me llame de mensual para su estancia. Montiel, Montiel, de la crudeza de los soles, del crujir del trote en las escarchas, tus montes enteros termosean y hacen latir tu tierra codiciada y perfuman la vida y purifican el cigarro negro de la piedra urbana. Será por eso mi pago lindo, será por la envidia que tu pureza emana, la ambición de los monocultivares, la transgresión de tu cultura paisana, Montiel, mi viejo pago querido, Montiel de sombras enmarañadas, donde me has visto jugar, de burrís chico, donde ya tosan la guarda en mis entrañas. Te están calando, igual que nuestra gente, Montiel, con ellos y yo sin gracia, mirando en tu espejo en Argentina, este es el tiempo de decirle basta y hasta siempre basta. Cuidemos, cuidemos nuestro patrimonio maravilloso que es la selva de Montiel, nuestra región, nuestro corazón.